¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que estamos muy contentos el día de hoy. Me acompaña, como siempre, mi buen compañero y amigo Carlos Palacios. Muchísimas gracias, Jair, por invitarme el día de hoy, este jueves, a esta transmisión. Ya saben, los jueves hablamos de negocio, de cómo hacer las organizaciones, y bueno, el día de hoy no será la excepción. Fíjate que estoy muy contento, Carlos, porque precisamente es para mí algo muy especial y para todos nosotros que seas aquí acompañándonos, porque has sido partícipe y creador de estos programas increíbles que Neovita ha desarrollado con tu, ahora sí que, profesionalismo y sobre todo trayectoria aquí en Neovita, como son los viajes y el Club Premium, y en esta ocasión no es, ahora sí que, nada, nada nuevo decir que lo que nos traes y lo que hemos preparado para todos ellos, va a ser espectacular, porque hemos creado el desarrollo, o desarrollado, mejor dicho, dos programas más, para poder alcanzar ese viaje a los cados, Carlos. Exactamente. Neovita ha tratado siempre, tengo poco más de 10 años en la empresa, y desde que llegué, algo de lo que me hizo gancharme y quedarme dentro de la empresa, fue el que Neovita trata de siempre de escuchar a sus líderes, a sus distribuidores, y Neovita y sus distribuidores decían, oye, ¿sabes qué? Darnos un poco más de alternativas para poder ir por el viaje, porque yo quiero ser de esos 24, 25 ganadores o más, que se van a los cabos, este, y bueno, es por eso que en conjunto, este, con el departamento de ventas estuvimos creando dos alternativas adicionales a las que ya tenemos, o sea, no es de que, ah, no, las bases que estaban ya no existen, no, son alternativas que a partir de ya puedes empezar a trabajar para ir por esos viajes a los cabos. Totalmente. Algo, algo muy curioso y nuevo de esto, es de que nosotros en nuestro plan de compensaciones manejamos un programa que se llama Trayectorias, y en esta ocasión hemos desarrollado también el programa Trayectorias, pero para los viajes. Así es. Y la verdad es que está padrísimo, porque darles estas opciones a ustedes significa mucho, porque van a tener la oportunidad de trabajar, ahora sí, desarrollando estructuras, organizaciones, yendo por los premios que ya tenemos, porque todo lo que se trabajó y se desarrolló con estos programas, va de la mano con lo que ya Neovita ha trabajado durante mucho, que es el Bx5, que es el Club Premium, bueno, va de la mano, y sabemos que le va a ayudar. Y qué te parece si arrancamos de una vez con estos programas, para que conozcan de ellos, ¿vale? Claro que sí. Parte bien importante, ahorita lo decía Jair, nada más hago este paréntesis. Si quieres ir por los viajes y trabajar en conjunto con tu organización, haz que dentro de tu organización, aquellos que van iniciando, vayan por algún título de Club Premium. Y por, y esta frase que yo tengo, por añadidura, se va a ir dando esas bases para que tú puedas irte a los caos. Perfecto, me parece muy bien, ya escuchaban el buen Carlos, oigan, pues fíjense que la primera dinámica que la empresa desarrolló para ustedes, para que tengan la posibilidad y la oportunidad de estar en ese increíble viaje, es por estructura. ¿Por qué por estructura? Porque hay que desarrollar prácticamente el B por 5 al cuadrado, y me encanta mencionarlo así, porque ya ese programa lo conocen muchos de ustedes. Pero, este programa en general tiene algo muy especial, porque va a tener la flexibilidad de que ustedes puedan trabajar de la manera que ustedes gusten y sus organizaciones prefieran. No es tan cuadrado como el B por 5 al cuadrado, como a lo mejor nos lo han explicado en algunas ocasiones, ahorita Yair nos va a decir de la manera en que lo pueden trabajar. Es correcto. Bueno, como todos sabemos, todo aquel participante, todo aquel participante que quiera iniciar con la dinámica, pues bueno, tiene que empezar a desarrollar una estructura, haciendo primero sus 200 puntos personales, para poder arrancar con este programa de estructura para los viajes a los cabos. Y yo, yo o tú, tienes que activar o reclutar a 5 personas con sus 200 puntos. Es decir, tu B por 5, tu B por 5 tradicional, ¿ok? 5 personas nuevas, o 5 personas que tú ya tengas, pero que actives nuevamente con sus 200 puntos. Todos ellos, durante 3 meses consecutivos. Son 5 personas con 200 puntos, ¿ok? Y estas 5 personas tienen que repetir lo que tú ya hiciste, o ahora sí que tienen que ser ese ejemplo, o esa imagen tuya de ir por 5 personas. Pero nosotros hablábamos de que tú lo ibas a trabajar de la manera o ellos que ellos gusten. ¿Por qué? Porque el B por 5 al cuadrado, que también vale, es que ellos recluten a 5 personas con sus 200 puntos directos. Frontales. Así es. Así es el B por 5 al cuadrado. Y algunos que tienen ya años en la empresa, de hecho, un saludo a todos ellos. No voy a mencionar nombres, pero algunos de ustedes se ganaron pines de oro haciendo la siguiente estructura. A ver si Jair nos puede poner el ejemplo. ¿Cuál es el B por 5 al cuadrado tal cual? Muy bien, el B por 5 al cuadrado es de que cada una de las personas que tú reclutaste, es decir, tus 5 frontales directos, no compactados, recluten a 5 personas con 200 puntos cada una. ¿Ok? Todos y cada una de ellas tienen que ir por sus 5, ¿ok? Esta misma estructura de estos dos, estos tres tienen que repetir la misma durante un mes. ¿Verdad, Carlos? Si más no me equivoco. Así es. Ok, haciendo, o ahora sí diciendo, teniendo 25 personas activas con 200 puntos en su estructura. Esa es la estructura tradicional del B por 5 al cuadrado. Tenemos 25 abajo y la 5 de arriba, quiere decir que tú tienes 30 personas en tu organización. Este es el B por 5 al cuadrado, y valga la redundancia, muy cuadradito. Es correcto. Bueno, no es necesario que lo tengas que hacer así. Ahora, Jair nos va a explicar cómo lo pueden hacer, cómo también puede funcionar. Oye, que si yo estoy trabajando con una persona y esa persona quiere hacer su B por 4, por llamarlo así. Bueno, la manera de este nuevo programa es de que esta persona directa que tú tienes puede reclutar a dos personas, que estas dos personas recluten a una persona cada una y que a lo mejor uno de ellos reclute a otro con sus 200 puntos. Es decir, que tú tengas 5 personas, o mejor dicho, la persona con la que tú estás trabajando tenga 5 personas activas con 200 puntos. No importa de qué línea venga, no importa el nivel que tenga, pero que sean 5 personas activas con 200 puntos. De esta misma manera tenemos que repetir en cada una de las líneas que estamos desarrollando de nuestros frontales. Es muy importante que mencionemos esto, que son frontales, es decir, primer nivel no compactados. Que sean directos de nosotros, nuevos o personas que ya tuvimos en algún momento y que dijimos, ¿sabes qué? Los quiero reactivar hace 6 meses que no compran y es momento de que les platique de estos programas para que también vayan a Los Cabos y podamos compartir juntos este viaje. Es decir, ahora sí, teniendo 30 personas, gracias por aclarar, me había dicho 25, 30 personas activas en mi organización con sus 200 puntos, Carlos. Esta estructura dura de 3 meses consecutivos. Así es, bien importante. Oye, todos los tengo que hacer como el B por 5 al cuadrado, cuadradito así, ¿no? Puedes tener uno así, puedes tener otra persona haciéndolo así, puedes tener otra persona, decíamos, o decíamos, o decíamos, me acuerdo de un líder, ah, como un choricito, ¿verdad? O sea, no tengo más, pero todos empezaron a reclutar hacia abajo de las diferentes formas. No es necesario que todos lo hagan de la misma manera. Neovita, ¿qué quiere? Que tú tengas 5 frontales. ¿Por qué? Ustedes pregúntenle a los presidenciales, ¿cuántas líneas debes de tener, al menos, para poder llegar a ser presidencial? No te va a decir una, no te va a decir dos, no te va a decir tres, es más, ni 5. Por eso Neovita dice, ten al menos 5 para que tú tengas una solidez, una base, estés sólido, porque si nos paramos en un solo piecito, a veces estamos en dos y a veces tiembla y nos andamos cayendo, ¿verdad? Bueno, es por eso que las mesas tienen cuatro patitas, o a veces algunas hasta más. Bueno, es por eso que esta solidez te va a dar a que tú vayas a ir creciendo. Oye, ¿pero qué pasaría, Jair, si, digamos, oye, uno de ellos empezó a hacer estructura y fue creciendo y durante el trayecto te califica líder? Perfecto, aquí viene lo interesante, que yo como empresa te voy a seguir contando esa línea porque fue con la que tú iniciaste tu dinámica y lo que queremos es de que tú desarrolles tu carrera y tu organización de una manera de verdad sólida en donde de verdad explotes, explotes esa organización. Yo no te voy a decir, ah, ya no te la cuento, tienes que trabajar una nueva. No, yo te la voy a seguir contando porque es más, Carlos. Te voy a decir algo. El segundo punto es de que tú hagas el siguiente título de liderazgo, desarrolles tu siguiente título de liderazgo. Si tú eres ejecutivo senior, pues tienes que hacer directivo para que puedas irte a ese viaje a los cabos. Bueno, esto y si realmente sucede, como tú nos estás contando, Carlos, de que una de las líneas trabaje y se haga ejecutivo, va a ser lo mejor que te puede pasar porque ya vas a tener tus cinco líneas activas con sus cinco, con doscientos puntos y tu título de liderazgo. ¿Cómo es? Así es. Es bien importante. Si de repente ven que veo mi celular, no estoy viendo apuntes, estoy viendo la transmisión para ver los saluditos y todo. Es bien, bien importante estar bien conscientes porque lo que menos quieren y ahorita, voy a decir una palabra, tal vez ustedes ya decimos allá afuera en la calle, a lo mejor tengan otra, no queremos que nadie amarre a otro para que no le califique. Estamos conscientes que en alguna ocasión cometimos ese error. Bueno, Niovita ya no comete más ese error. Ya no queremos que amarremos a esta personita porque si califica yo pierdo el viaje. No, si esta persona te califica, bueno, qué bueno, porque ahora sí ya brincaste de ejecutivo a ejecutivo senior, ya brincaste de ejecutivo senior a directivo. Eso es bien, bien importante porque es de la manera que queremos que crezca. Oye, si es ENI, plata, oro, platino, ¿qué tiene que hacer ya ahí? Tenemos que empezar a desarrollar nuestro título de ejecutivo senior. Es por eso que decimos que nosotros, o sea, de verdad, no nos importa como empresa que uno de ellos se deslinde, por llamarlo de tu organización, que se haga ejecutivo, porque yo te la voy a seguir contando. La importancia aquí es que explotes esa carrera, esa organización que tienes para que esta línea sea tu fortaleza. Y al momento que ellos se desprendan, tú ni te preocupes, la verdad, de que oye, me voy a quedar sin puntos, no voy a calificar, no, porque échale, échale, vas a tener en estos lados, vamos a tener, ¿qué? 1,200, 1,200, 2,400, 3,600, 4,800, sí, no, 4,800 puntos laterales. 6,000 puntos vas a tener, si haces esta estructura, vas a tener 6,000 puntos laterales. Así es. Si tú le empiezas a trabajar, ahorita yo le hacía la pregunta, oye, yo estoy empezando ahora, dijeron en octubre, ah, voy a empezar a trabajar, a lo mejor ahorita recluto a uno, a dos, en octubre empiezo un poquito más sólido, a lo mejor por ahí de diciembre o de enero, tranquilamente con la mitad de la estructura, así es, tú hasta vas a estar compitiendo, tú, eni, plata, oro, platino, muy probablemente, si empiezas a hacer, oye, ya tengo los cinco frontales, no me falta algo acá abajo, tranquilamente, te lo puedo asegurar, amigo, amiga, que tú vas a estar compitiendo por el ejecutivo premium. Y en consecuencia, cuando te vayas a ganar el viaje, te vas a haber llevado el reloj, te vas a haber llevado el smartphone, y ya te vas a ir al viaje con tu reloj y con tu smartphone. Y si empezaste desde eni, plata, oro, pues muy probablemente, a lo mejor hasta allá vas a llevar playera, maletín, reloj, smartphone, y muy probablemente, si puedes ir creciendo más, que ahí va la siguiente, a lo mejor hasta te puedes llevar tu Smart TV. Es correcto, y no dejemos afuera también los bonos de liderazgo. Los bonos de liderazgo, el 70%, el B por 5%, por eso nosotros decimos, es bien importante, mucha gente tal vez vea el viaje y pueda decir, híjole, lo veo un poquito lejano, bueno, trabaja la primer base, eres eni, plata, ve por tu playera, y luego ve por el maletín. Y, bueno, hay gente que ha brincado desde eni hasta ejecutivo y se llevó, no me dejará mentir, Jair, playera, maletín, reloj y hasta smartphone, todo juntito, se llevó todo. Ok, eso es lo que queremos, que cuando te vayas al viaje, ya te vayas con todo equipado de Neovita, con todos esos precios. Además de esto, que queremos que nos acompañes en la próxima Universidad de Líderes, que va a estar buenísima acá en la ciudad de Monterrey, si en estos meses se desarrolla ese título de liderazgo, de verdad estamos seguros que ese viaje va a ser tuyo. Definitivamente, todo es acompañado de premios, todo es acompañado de beneficios, es acompañado de eventos donde queremos que estés ahí. Oye, y estamos dejando de lado algo bien importante, el cheque. Ah, claro. Ustedes pregúntenle, ustedes que a lo mejor todavía no traen un volumen tan alto, ustedes pregúntenle, y si tenemos líderes, que tengan 4 mil, 5 mil, 6 mil puntos de volumen lateral, ustedes pregúntenle más o menos de cuándo empiezan a dar ya su chequecito. Mira, si el B por 5 tradicional al cuadrado, el cheque es aproximadamente de más de 15 mil pesos, porque está comprobado, pues imagínense nada más. Y esto es haciendo una estructura a base de un programa que es de los viajes. Pero si cada uno de los que ellos, de los que están abajo de sus líneas, empiezan a desarrollar, a trabajar, a hacer una organización más sólida, bueno, no hablamos, la verdad, ni de 15 mil, ni de 20 mil, ni de 30 mil pesos. Estamos hablando hasta de títulos mayores, de cheques mayores, y definitivamente de un equipo sólido, de verdad, un equipo sólido, que de verdad va a estar comprobando que en Yovita sí se gana. Por eso es bien, bien importante trabajar en equipo. Digo, y no me canso de decirlo, no digo nombres porque se me falta uno y quedo bien mal. Pero, vuelvo a insistirlo, yo estoy bien contento. Este, ya él decía, oye, tú estuviste participando en la creación. La verdad, cuando yo lo lancé y que dije, ya no está topado que nada más sean los primeros tres, los tres que más hagan, y decir, se abre, los que lo hagan se van de viaje. Y el ver que el año pasado rompimos récord, y que este año tenemos todo, todo, todas las circunstancias, creando nuevas alternativas. ¿Sabes por qué las creamos? Para que más gente se pueda ir de viaje. No queremos que se vaya en 24, 25. Queremos que se vaya el doble, si no es que más. Bueno, aquí están las bases, pero ya acabamos. No, 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 no. Porque dije, como que acabé muy pronto. Sentí como que me dio la despedida, dije, aún me falta por ahí. Bueno, es bien, bien importante que trabajen en equipo. Ya nos lo mostraron el año pasado. Familias, aquí de Monterrey, una familia completita, completita. Hasta los nietos andaban. Hasta los nietos andaban. Más para que se den mi idea. Estructuras, no puedo decir toda la estructura, pero buena cantidad de personas y líderes de una sola estructura. Ciudad de México, de allá para el sur, Michoacán, dos familias. Sí, dos familias. Trabajando en equipo, porque son de la misma organización. Tres familias. Tres familias. De Michoacán, así es. Por eso es bien, bien importante trabajar en equipo y en organización para que se puedan lograr. Y antes hubo playeras, maletines, relojes, smartphone. Yo nomás veía pum, pum. Es más, personas que llegaban, se ponían a trabajar y lograban cosas. Es cuestión de enfocarse, trabajar en equipo y creérselo. Oye, yo nomás pasaba la factura y todo. Espérate. Oye, que ahí va la factura y el reloj. Ahí va también el celular. Ahí va del viaje. Oye, 24 ganadores. Ay, espérate, ¿qué está pasando? Pero, los dueños súper, súper contentos y por eso me dijeron, oye, crea otras dos, vamos a crear otras dos alternativas para que más gente se pueda ganar estos viajes. Oye, y yo estoy bien contento, Carlos, porque la que sigue precisamente construye todo lo que estábamos mencionando de que todo va de la mano, que si el reloj, que si el celular, que si la playera, que si el maletín, bueno, porque la siguiente categoría es precisamente como muchos están viendo ahí en casita, el directivo premio. Yo aparte de ganarme mi Smart TV al hacer el directivo premio, yo me voy a ganar un viaje. Un viaje que, pues bueno, ahora sí, bien merecido por la estructura y aparte voy a llegar a casita después de ese viaje y voy a tener mi Smart TV. ¿Qué tengo que hacer? Todos van a agarrar su librito de Club Premium, van a abrir su libro digital en su celular y se van a dar cuenta que van a tener esta persona, esta persona, o sea, tú que estás desarrollando tu carrera de liderazgo, vas a tener que desarrollar tres líneas nuevas de liderazgo, es decir, tres ejecutivos nuevos en tu organización. Cada uno de ellos haciendo un volumen de dos mil setecientos puntos en su organización. La estructura posiblemente de B por cinco, porque por eso decimos que va de la mano, de dos mil setecientos puntos como mil. Haciendo esto, prácticamente tú tienes ya tu viaje ganado y tu Smart TV, Carlos. Y tu Smart TV. Aquí la importancia o lo que queremos es que tú desarrolles nuevas líneas, esas nuevas generaciones, lo hemos mencionado ahora sí que miles de veces queremos esa gente fresca, nueva, que también llegue a tus organizaciones y que se desarrollen, porque por lo menos dos líneas de liderazgo deben de ser de líderes nuevos calificados. Así es. Si tú eres ejecutivo, senior, ve por dos líneas más, trabaja dos líneas más o que ellos se desarrollen como ejecutivos para que tú puedas ganar tu Smart TV y puedas ganar ese viaje a Los Cabos cinco días, cuatro noches, hotel Hard Rock con tu bono de traslado y estoy seguro, de verdad, de seguro, porque ya estuve ahí, que te vas a divertir, te vas a divertir con la compañía de verdad de todos los líderes y distribuidores de verdad tan, tan, tan importantes que son para Neovitan y estamos también totalmente seguros de que tu carrera va a ir en ascenso a partir de ello. Hablábamos de tres líderes, eres ejecutivo, tienes que crear esas tres nuevas líneas, pero es bien importante lo que yo siempre les he dicho desde que creamos Club Premium, si tú incentivas o trabajas para que tres personas vayan por ejecutivo premium, serían, ¿qué les pides al ejecutivo premium? Que haga tres mil puntos. Si ustedes se fijan, en la base, a ellos les pedimos únicamente dos mil setecientos para calificar por primera vez ejecutivo para examen. ¿Cuánto volumen se les pide a un ejecutivo? Vamos a ver si alguien contesta. Vamos a ver si se la sabe, porque si no, Jair, yo creo que las siguientes pláticas tal vez vayan a ser del plan de negocio. Me parece bien, me parece bien. A ver si alguien me la dice. Para calificar por primera vez ejecutivo, ¿qué volumen lateral te piden a ti? Para calificar por primera vez. Vamos a ver si están poniendo tensión. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a interactuar. Algunos saludos se me borraron porque me salí. Esmeralda Basaldúa, excelente noticia. Liz Ochoa, nos está viendo. Vamos a ver. Verónica Carrillo González, también Elizabeth Aguilar. Muy bien. Una palomita, para calificar por primera vez a ejecutivo, nos piden 2,500. Prácticamente le estamos diciendo para el directivo premio que haga 200 puntos más. Yair dice, oye, tiene que ir amarrado para que ni evitan, si ustedes se fijan, todas las bases, todas hablamos de reclutar, de reactivar, de 200 puntos, de haz la carrera, de haz que tu inscrito se gane cosas, detona, playera, maletín, reloj, smartphone, smart tv, ¿por qué? Porque queremos que no nada más el que inició el negocio se gane cosas. Es correcto. Eso no sería simpático. Queremos que aquellas personas que están dentro de una organización, trabajando, reclutando, reactivando, todos los que se pueda se lleven premios. Claro, con ciertas bases, pero es bien importante, son estas dos nuevas alternativas. Ir por tu estructura, ve por 5 al cuadrado, a tu estilo. Porque no es tan cuadrado, digamos. Es correcto. Y la segunda es, hazte directivo premium. Hazte directivo premium, haz las bases directivo premium y al momento que te estemos entregando la smart tv, automáticamente, pues te estás ganando las bases para irte a los cabos. Es bien, bien importante que el último mes para calificar como directivo premium o para tener tu estructura de B por 5 al cuadrado, es al cierre del mes de marzo. Así es. ¿Por qué? Porque a partir de ahí te pido los tres meses para que continúes y ahora sí ya al cerrar los tres meses puedas ganarte los perdón que te interrumpa amigo, por ahí me están llegando algunos mensajes de que se detuvo la transmisión, no sé si por ahí en producción nos puedan checar o ayudar por favor para verificar, para no dar información y a lo mejor que no la están recibiendo amigo. vamos a ver, vamos a ver porque me aparecen por ahí a mí me parece que que no, digo a mí me parece que no, sí que no, ok, a lo mejor fue algunas de repente el internet nos falla en casa o aquí mismo nos ha fallado y hemos dicho ¿sabes qué? una disculpa se interrumpió, en esta ocasión no nos marca que se haya ok, muy bien, pues bueno vamos a ver por ahí amigo ahora sí decías que el mes de marzo el mes de marzo es el último para que tú tengas ya sea tu estructura de B por 5 al cuadrado tengas la estructura del directivo premio del directivo premio si alguien tiene dudas de cómo es el directivo premio o oye sí lo vi en la transmisión pero estaba haciendo otras actividades solamente estaba escuchando el departamento de ventas dirigido por nuestro compañero Jair de Anda y acompañado por Sagrario Mora están para atenderlos y resolver todas sus dudas algunos tienen mi whatsapp y con todo gusto también puedo ayudar para resolver alguna duda explicarles oye es que no me acuerdo cómo es club premio o yo no tengo tanto tiempo en la empresa desconozco un poquito los términos bueno estamos para atenderlos y para resolverles cada una de sus dudas porque no me gustaría y creo que siempre nos ha pasado en alguna dinámica de viajes o de incentivos que de repente hay alguna persona que dice yo entendí esto y se queda nada más para ver si entendí bien tengo esta duda a ver si entendí esto y quedarnos muy muy claros todos para qué para que realmente estés trabajando en base a unas fases y puedas lograr algo y puedas lograr irte a los cabos y puedas lograr cada uno de los premios que mencionamos verdad oye en la carrerita oye yo escuché que Carlos dijo que si yo brincaba de aquí a acá y hacía todo me iban a dar todo ah pues sí si haces todo esto automáticamente lo logras por eso es bien importante conocer las bases y realmente enfocarnos en lograr cada una de las dinámicas las reglas las bases es bien bien importante Neubita siempre dice este es un programa totalmente ajeno a nuestro plan de negocios así es por eso es bien importante conducirnos con ética con honestidad siendo muy sinceros con nuestra organización para qué para que no haya malos entendidos por eso es bien importante informarnos y asesorar si es necesario volver a repetir las bases las volvemos a repetir en otra ocasión este ¿saben por qué decía hace un momento de que a lo mejor en un futuro podemos hablar en sí de plan de negocios y de término porque yo hace rato escuché que Yair decía tiene que ser frontal no tiene que ser compactado es correcto y les puedo asegurar que más de uno no sabe lo que es compactado es correcto les explico bien brevemente si tú inscribes yo inscribo a Yair de Anda él no compra este mes y Yair de Anda inscribe a nuestro compañero de producción Mario pero Mario si compró y Yair no compró este mes Mario este mes de octubre el cierre de octubre me va a aparecer como primer nivel por eso le llamamos compactación dinámica al siguiente mes Yair aparece primer nivel y Mario segundo nivel por eso decimos no es compactado oye no tiene que ser que Yair compre sus 200 puntos o si no reclutar a alguien más con 200 puntos en pocas palabras que tú me hayas inscrito a mí directamente o sea que seas mi auspiciador directo auspiciador quien es la persona que patrocina o inscriba a la persona en el momento que se está haciendo la inscripción y la ley por eso es bien importante conocer si tenemos duda estamos para atenderlos estamos para explicarles desde A hasta Z claro y esas son las dos dinámicas aparte de las que ya teníamos y que lanzamos en el mes de agosto en el mes de agosto en el mes de agosto de agosto para empezar septiembre de hecho creo que la transmisión fue los primeros días de septiembre pero estas son dos bases adicionales para ganarte esos incentivos así es muy importante pues ir por ahí es correcto Carlos y de verdad estamos muy interesados como empresa como organización y como equipo que somos tanto ustedes que están en el campo y nosotros que estamos acá como parte del corporativo haciendo y creando estrategias herramientas programas para que ustedes tengan un negocio de verdad mucho más sencillo y que sea de verdad todavía mucho más fácil de compartir con los demás estamos muy contentos por todos los resultados que ustedes han obtenido y que sabemos que van a seguir obteniendo en su carrera aquí en Neovita de verdad comuníquense es muy importante gracias por decirlo Carlos porque no hay nada mejor que salir de la duda no quedarnos a ese pasito de poder lograr el programa de poder lograr no solamente el viaje de lograr un título de liderazgo de lograr un cheque de lograr un programa de los diversos que Neovita tiene para ustedes estamos de verdad comprometidos por el desarrollo de cada uno de ustedes de que profesionalice su carrera con Neovita y de verdad que tengan la confianza la confianza de que están haciendo lo correcto y que están en el lugar correcto totalmente el licenciado Barroso en muchas ocasiones cuando a él le toca participar ustedes lo saben es de pocas palabras pero él siempre ha dicho Neovita siempre he pensado y he decidido y así ha sido la instrucción de que sea terreno fértil ¿para qué? para que alguien que tiene un sueño una visión de poder trabajar lograr un mejor cheque una mejor condición económica la pueda lograr ¿por qué? porque estamos en terreno fértil es correcto pues Carlos muchísimas gracias de verdad si quedan con dudas comuníquense o díganos y volvemos a repetir la transmisión sin problema alguno estamos en la disposición de quererlo hacer de que ustedes conozcan y aprendan sobre los programas que Neovita está desarrollando no se queden fuera no pierdan esta increíble oportunidad de participar por ese viaje de verdad compartan la transmisión compártela por medio de Whatsapp es muy fácil es muy sencillo y si tienen dudas con todo gusto también les compartimos cómo hacerlo es muy importante que su equipo y ustedes se mantengan informados y capacitados de todo lo que Neovita desarrolla de verdad para ustedes y para sus negocios Carlos sigan al pendiente de las redes sociales Facebook Whatsapp porque vienen actividades que el departamento de mercadotecnia nos trae andan con bastante ánimo de poder hacer actividades ¿para qué? para el agrado de todos ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos desearles un excelente jueves y mucho éxito en sus negocios nos vemos en la próxima un saludo